Buenos días, con el señor regidor, el señor Nicolás de la Cruz, él es trabajador de la empresa, tiene más coordinación con la señorita Kelly Beigorria, porque está dentro de la empresa. Hemos tratado ese tema de que hay bastante acumulación de bagacío, demasiado, que llega, por ejemplo, a toda la población del sector ingenio. No sé si su depósito donde ellos acumulan el bagacío está lleno, porque demasiado, demasiado acumulación. Ahora yo digo, se llena acá en el bypass, se llena acá en la loza del sector ingenio, tú sabes que el aire lo remueve, ¿no? Y entonces esto perjudica a todos los niños y a todos los vecinos del sector ingenio, que se llena, por ejemplo. Ahora yo digo, si ellos ya hay esa acumulación aquí en el sector ingenio, pues que manden a su gente para que hagan la limpieza, porque el aire, como te vuelvo a repetir, lo remueve y eso perjudica para las vistas de todos los vecinos del sector ingenio. Más antes, sí, pero no mucho, pues. Pero ahora está más, más en todas las... Ya se llenó. Yo pienso que en el almacén que tienen adentro de la fábrica ya se acumuló demasiado bagacío, donde el aire lo avienta a la población. Señora Martina Espejo y el señor Nicolás de la Cruz, vamos a ir personalmente a hablar con la señorita Kelly Bengorri para ver, tocar ese tema. Yo, desde el momento que tengo ese cargo, los señores de acá de la empresa, eso también es otro tema de que ellos deben de venir a explicar a todos los moradores del sector ingenio cuál es el motivo, ¿no? Porque ellos vienen y vienen y tocan puertas y, como te vuelvo a decir, me dicen a mí nada más. Entonces, eso viene de años. Mira, nosotros aquí sufrimos de agua, eso, ¿no? Ahorita más que nunca, porque nos están racionando, nos están dando dos horas nada más, desde seis de la mañana a ocho de la mañana y de seis de la tarde a ocho de la noche. Pero yo también estoy gestionando esto del cambio de horario, porque, mira, toditito el día no hay agua. Hay personas que les llega el agua como personas que no tienen agua. Por ejemplo, yo en la otra casa, en mi casa no cae ni gota de agua. Y ahí han venido señores, señoras, señoras, a decir sobre el tema del agua, porque no llega todo, a todo el ingenio no llega, a todas las casas del ingenio no llega. El señor, como te digo, Nicolás, que tiene más acceso a la empresa, estaba coordinando con la señorita Kelly Bigorria. Y yo, como yo le he dicho al señor Nicolás, con la señora Martín Espejo, vamos a ir personalmente a hablar, a hacer el cambio de horario. Pero según el señor Nicolás, dice que la empresa necesita para el alcohol, agua. Pero también la población se queda sin agua. Tú sabes que el agua es indispensable para todos. Personalmente voy a ir a hablar con el señor Genaro para ver esto, pues, sobre el agua. Porque, como te digo, el ingenio está sufriendo de agua, está sufriendo de esta contaminación. Y es tiempo de ver, pues, de ir a hablar con los señores moradores que quisieran sumar para ir a hablar con los señores del emprendimiento. Yo entiendo a todas las moradoras del ingenio de que el agua es indispensable. Pero como yo les he vuelto a decir que el señor Nicolás habló con la señorita Bigorria y ellos necesitan para la planta de alcohol. Pero también nosotros necesitamos el agua. Y vamos, estamos en coordinación para ir a hablar personalmente con la señorita Bigorria que quizás cambien el horario.